Hola a todos, hoy estoy en un nuevo vídeo y bueno, hoy vamos a jugar una partida a Battlefield Y bueno, espero que os guste y bueno, vamos allá Acabo de entrar, o sea, acabo de entrar y acaba de empezar la partida Hemos tomado alfa solo, ellos ya han tomado, bueno no, estamos tomando bravo Pero ellos ya han tomado bastantes posiciones Y también estamos tomando Charlie, pero bueno Charlie vamos mucho menos que bravo No llevo ningún punto acumulado, así que por ahora Hemos tomado el objetivo bravo No llevo, lo acabo de salir Vamos con nuestros compañeros A ver si tenemos suerte hoy Este, no es un mapa de mis justos de ETA Que es una cosa que tiene aquí Un tren descarrilado Veamos, vamos a mi compañero, vamos a apoyarle Que gracia me hace Estamos perdiendo bravo Y para el día que me respawme ya Ya lo habremos perdido del todo La cosa Este no es un mapa de mi compañero Veamos, a ver si podemos recuperar bravo Si mis enemigos están a mi lado Y encima ellos son dos Yo soy solo uno Pues lo veo difícil El hecho de recuperar bravo Y bueno, y ya están tomando del todo Es increíble No sé que están haciendo mis compañeros Pero bueno Me acaban de reventar de una forma increíble Y como es que no la han visto mis compañeros Ni idea Que bien, al final nos quedamos Solo, solo, solo con alfa Y esto Esto lo habrá enseñado Pero si, lo habrá enseñado Eh, para ti Ya está, puerta abierta Vamos a ver como eso Y otra puerta que también nos hemos enseñado ¡Boom! Y me voy a recuperar la vida Porque soy muy inteligente Y me pongo a la de las expulsiones Vale Hemos tomado bravo El humo El humo Paso Aquí Aquí está Y vamos a dar una mascarilla Y vamos a dar un humo A ver, chaval Qué bien Dos enemigos Otra vez Es increíble esto, macho Es lo de Lo de la gente Cómo me los cruzo De cara Y es que encima son dos Yo no entiendo mi suerte La verdad Es que como a mí nunca Un compañero me acompaña Es increíble, tío No sé nunca que quiero compañeros Total Me hacía una compañera El objetivo Bravo Ah, no voy a comenzar Y otra vez A ver Un enemigo Ahí Tiene 37 vidas Un block Esto Y ya Y Qué bien Qué gracia Qué ilusión Me hace pillar Tendré que salir con el compañero No hay más remedio Y voy a cogerme doc Por variar un poquito Bueno, médico Ya la acostumbre Y vamos a recuperar Este señor Yo me ocupo de las heridas Si me permites Perfecta Pillo Hemos tomado el objetivo Voy a curarle Perfecto Vamos aquí Auxilios Yo me ocupo de las heridas Ya he revivido A tres personas Y eso me ha podido Estar Es verdad Esta arma va Vale, vale Vale Pero se puede modificar Así que No pasa nada Voy a salir con el compañero Y veamos Por ahora vamos Más o menos igualados Pero vamos perdiendo Vale, ya está Cambio que quería hacer De hecho Salíos por aquí Gracias a mis compañeros Yo no debería de ir tan lanzados Sabiendo que soy médico Y bueno Voy por las vías Ahí están Ahí están El número de compañeros Y volvemos Con los efectivos Y otro Compañero Vale Puedo coserle las heridas Ayuda El reanimar Con el número Porque puede apoyar Aunque realmente Que estoy fuera de la misión O del mapa Fuera de la misma Y otra vez Fuera del mapa Y una bomba Ahí a mi lado Que no me gusta De mi lado Y un poquito Pilla ¡Ah! Estoy aquí Y bueno Eh... Veamos Venimos por aquí Y porque iba con escopeta Macho Que si no Le reventaba ahí A balazos Alguien está tomando eco Me lo parece Vale Como ya ha pillado No le puedo salvar Vamos a grabar Bueno Bueno Me despaumeamos Me lo he hecho Veamos Ya lo No puede No puede No puede Porque no sé Si ya le han reanimado Me lo pongo Acabo de comer una bomba Nos mirábamos al compañero Pero pilla Y el compañero me supongo Que también habrá pillado Pero bueno De igual Perdón Ha habido un problema técnico Eh... ¿Qué más? Vamos a Bravo Alguien está tomando eco No sé quién será Se dio Pero lo está tomando Pero lo habrá llevado Su tiempo Y ya está Hasta allí Hemos tomado El objetivo De la forma Y a nosotros Ya nos está contando De todos Un granado Espera Compañero No Un botiquín Tenga Gracias compañero No Explota Explota Todo Un botiquín Para usted Estamos perdiendo El objetivo ¿Qué más? Compañero Arrimado Está herido Voy a ayudarle Ah que explota Que explota Que explota Acabamos de pillar Muchos a la vez A ver si me reaniman Por favor Reanimadme Hay un médico En la sala Un médico En la sala Sí que había Médicos Hemos perdido El objetivo Alfa Hemos perdido Alfa Hola 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 Que se está tomando Alfa Mientras estábamos aquí Hemos perdido El objetivo Hemos perdido El objetivo Debemos recuperar Ampliando a todos ¿Qué más? ¡Has disparado al sargento! ¿Dónde? ¡Vamos ahí! ¡Bien! ¡Bien! Colgamos la máscara ¡Hala chaval! Que asco Siempre por la espalda O por el lateral Por donde no tengo ojos Que asco Veamos Estamos perdiendo el objetivo Ahora estamos perdiendo Bravo Me gusta Me acabo de cargar No, 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 no Pero he muerto Directamente Eh, estamos No, ahí no Ahí no quiero Ah, Dios No se puede respawnar Aquí Bravo, por favor Bravo Eh, que hago Que hago Que hago Por Dios Estoy haciendo Que lío Estamos tomando Bravo Perfecto No se rindan Hemos tomado El objetivo Alfa ¡Vamos! Ya nada Va, cuidado Este objetivo Ya es nuevo Hemos tomado El objetivo Charly Hemos tomado Los bravos Vamos ahí Botiquín Úselo Muchas gracias Quiere que le mire Las heridas Perfecto Hemos perdido El objetivo Eco Está bien Hemos perdido Eco Y hemos perdido También de Estoy despegando Lo que es Además Voy a Charly Y luego voy a D Estaban disparando Desde arriba Y no desde abajo Que asco Hemos tomado El objetivo Delta Hemos tomado D Hemos tomado Charly Tenemos alfa Y ahora estamos Perdiendo D De dedo Pues Nos respawnamos Aquí Y nos ha Llegado Por la mitad Y llevamos Delta Hemos perdido El objetivo Delta Usa El botiquín Y crack Y No Pincha Alguien Corre Ahora Pincha Me han matado Pero le he pinchado Estoy Ilusionado Por pinchar A alguien Quiero respawmear Con el compañero Ahí al lado De D Y no estamos Perdiendo Ninguno De los objetivos Nuestros Alguien Que asco No No Hemos dado Tiempo Aquí Y Y No podemos respawmear Nada De Que asco Me vuelvo a respawnar a Charlie, pero no me dije Qué asco, tío Me han matado Vale, espero que se encarguen mis compañeros ¿Pero respawno? Vale, ha muerto Y muero por una ligera Cómo no, qué raro Tenemos Delta Delta, es verdad Ya no me acuerdo de cómo se llama Pues no sé si me vamos a escuchar Puedo curarle las heridas Gracias amigo ¡Lanzando granada! ¡Pare! ¡Pare! Hay una manera increíble Un tren blindado O sea, ya les ha llegado el tren Ha llegado un tren blindado enemigo Y ese tío como está pudiendo pasar tan desapercibido Y vamos a perder el tren Y el tren está llegando Guau Queme, queme ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ponte la máscara, no saques la aguja No te quites la máscara Bueno, voy a cogerme a salto Y voy a ir a por el tren Directamente Estamos perdiendo Bravo Creo que sí, creo que voy a ir a defender Bravo Ahora mismo Prefiero perder Charlie antes que Bravo Porque Charlie es más Es más improbable que lo tomemos Ahora mismo con el tren Aquí encima No, ahora mismo me mata con la escopeta Como no Ay, Dios Vale, qué bien Hemos perdido Bravo Ahora estamos perdido Ah, no, no, no Estamos tomando Alpha Que es distinto Y hay compañeros que están yendo hacia Echo Y no he podido respawner Hemos perdido el objetivo Charlie Me encanta un duro, eh Y voy a salir Alpha Y voy a tomar Bravo Perfecto Anda Dios No, me ha reventado Iba a Alpha Iba a Alpha Y espero que no consiga quitarnos el punto Antes de que me respawne Intentar defenderlo Hemos tomado el objetivo Echo Mis compañeros creo que nos están dando De que estamos perdiendo Alpha Y me respawnean Cuenca Como no Vale, ha muerto Ha muerto No va mal Ah, pero hemos perdido Alpha Que bien Y lo estamos siguiendo perdiendo Lo estamos perdiendo todavía Creo que Hablando de culo Pero bueno Estamos tomando Alpha Perfecto Así que No, no Así casi Como no Y bueno Me puedo llevar esos 500 puntos Que viene Me viene No, no No, no No, no No, no No, no No sé por decir Que Me ha cambiado Estamos perdiendo Alpha Y ahora estamos tomando Esto es increíble Oye Oye Que muero Esto es increíble Tú O sea Ese es increíble Macho Madre mía Tío Madre mía Y no le estamos haciendo Ni caso al tren Si te das cuenta Y al final vamos a ganar Y espero que ganemos Estamos 800 600 puntos Pero podría irme Y bueno Veamos No, no, no No, no No sé ni a qué estoy disparando Vale Eh Veamos Ah Buah Me quedo a 6 Me quedo a 6 de vida Chaval Algún compañero médico Por favor Algún compañero médico No, no, no No, no ¿Qué hago sacando la bomba? Es antitanque Eh Por favor Veamos Vamos a defender bravo En esto sucede No, no, no Que equilibrio de defender bravo Vamos a intentar tomar echarlo Eh Voy a quitar la máscara Que ya es un bastante De este Para que no sea Eh Veamos Espera 65 puntos Para conseguir el final Y vamos a abrir el portón No puedo No se abre Este es un bastón Guau, guau, guau Que pillo Ah Socorro Estamos ganando Vale, vale Vale, vale Tiramos 49 puntos Ah, ya no están Ya no están Ya no están Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Bueno, bueno Bueno, perfecto Quedan 30 puntitos Eh, que solo tenemos Charlie Bien, vamos a ir Como otro chico Otero Que va Oto Ah Que se Scout O sea No se teele iso Está Que loällel De Beam Pero Si te digo ¿Por qué? No habríamos Ahí Caes Mi Si Como infierno Y me revientan Con la escopeta Esa escopeta Está más desnivelada Chaval El daño de esa escopeta, victoria Bueno, pues espero que os haya gustado Que le deis a like, que os lo compartáis Y que os suscribáis Hasta otra